cómo montar un drone cinemático barra long range aunque realmente es un frame para hacer bolos cinemáticos pero yo también voy a dar un poquito de uso del long range va a cumplir las dos funciones vale aunque su función original como digo es la de y la que más creo que usaré es la de cinemático vale y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo montarlo todo paso a paso quiero advertir de que este vídeo voy a ir muy rápido vale porque ya llevamos un montón de vídeos atrás en el canal en el que hemos ido muy despacio explicando cada paso de cada detalle parándonos en cada cosa explicándolo todo de una forma totalmente detallada vale en este los detalles voy a intentar saltarlos vale voy a intentar que sea lo más rápido posible por eso más adelante voy a ver que ya arrancamos esta instalación con el drone parcialmente montado o sea lo que serían a instalar cosas con tornillos eso ya arrancamos a partir de ahí vale porque creo que es lo más sencillo y tenemos un vídeo muy reciente en la que toda esa parte ya se ve vale entonces si tú quieres ver esa parte te va al montaje del otro drone que tiene un par de vídeos más atrás y ahí puedes ver todos esos detalles y aquí ya arrancamos a partir de la distribución de la electrónica soldadura etcétera etcétera vale que creo son los temas abajo que la gente más se complica y mal se lía vale para los que seáis nuevos en este canal bienvenidos yo soy Jaime Montero y esto es ADV Drone vale y si estáis empezando en el tema de los drones FPV os dejo un enlace en la descripción en la que os podéis descargar una guía totalmente gratuita una guía de 44 páginas en la que vais a tener las bases vale para aprender este hobby además si os apuntáis a la newsletter estoy enviando tablas para elegir motores elegir batería y nuevas tablas que voy a crear también para enviarlas a todas las que estáis en la newsletter vale no envío mucho email no soy muy agobiante ni nada de eso y además el contenido que envío a través de la newsletter intento que sea de valor y que sirva para que aprendáis y que la entrada de este hobby o este mundo profesional si tú quieres ser profesional de este mundo pues te sea más sencillo vale tenga una barrera de entrada más pequeña cada vez así que os dejo con la instalación y vemos cómo montar este dron cinemático y barra long range vale bueno pues como he dicho esta instalación creo que sea más dinámica más rápida no quiero aburriros entonces lo que siga la instalación física vale la de básicamente poner tornillos pues ya la he adelantado vale porque desde mi punto de vista creo que es la que menos misterio tiene no básicamente pues además tenemos un vídeo reciente en el que ya hemos visto cómo montar un dron este dron pequeño vale este lo hemos visto ya detalladamente todos los pasos desde cómo ensamblarlo a cómo configurarlo entonces en la parte física pues la acelerado vale básicamente como veis simplemente he puesto los motores tornillos se aprietan en cruz vale hasta que se quede bien apretado y he montado el módulo con la cámara digital vale y simplemente he dejado caer el stack y aquí como veis he imprimido una pieza de tpu en la que por ejemplo aquí he puesto el buzzer vale que ahora lo giraremos un poquito para ponerle para soldarles sus cables vale porque hablamos de bucero vale este dron no va a llevar bucero autónomo porque para lo que tengo pensado hacer con él quiero experimentar hacer vuelos cinemáticos muy chulos quiero probar el long rain al final cuando volamos por ejemplo en long rain hay zonas en las que si el dron se cae donde se va a caer donde se va a quedar básicamente va a ser zonas que tú ya tienes la localización de gps y más o menos el rango de zona donde está puede ir puede bueno puede puede saber dónde está vale otra cosa es que esa zona sea accesible a lo mejor es sólo accesible para las cabras y para hacer desde forma peatonal o andando es impracticable eso es muy muy probable entonces cuando montamos un dron como éste tenemos que tener claro que hay posibilidades de que lo perdamos para siempre entonces pues por eso lo quería montar la primera vez pues un poco más o dentro de tal tirando económico vale y de hecho estoy reciclando este stack por ejemplo bueno reciclando no porque está nuevo estrenar pero que lo compré para para el dron pequeño no me sirvió para éste va muy justo muy justo en amperaje en los esc pero voy a probar vale voy a probar y vamos que pasa el sistema digital es el primero de world 9 el primero que sacó y lo compró de segunda mano por wallapop y va a salir por 70 euros nuevos trenales así que muy bien también y el gps pues ya provisiendo que también había comprado cosas de wallnay lo compré en wallnay le he hecho a éste a éste frame pues le he impreso como he dicho una pieza de tpu para poner el buzzer y también he impreso otra para poner el gps y poner la antena esto pues ya básicamente al final no tiene mucha ciencia colocarlo no es que y poner tornillos también he hecho una pieza en tpu para poner vale la que soporta el sistema digital porque el sistema digital viene con sistemas de 25 x 25 y la sujeción que tenía aquí era de 20 x 20 una pieza de tpu que yo no tengo impresora vale yo la imprimo la diseño y la mando a imprimir no tengo sitio para tener una impresora y me resulta así muy cómodo y ya está entonces ahora básicamente podemos ver nuestro esquema como siempre vale tenemos que descargarnos o tener nuestro diagrama es que es básico vale y tenéis de esta fc pues yo tengo de esta que es la que yo voy a usar creo que es una fc muy usada pero tú tendrás que tener la que tú tengas al fin y al cabo de seguir los pasos de de la del diagrama vale en la que todo detallado pues nos ponemos al lío y que es lo primero pues yo empiezo siempre con los motores y con los cables de corriente bueno pues lo primero vamos a medir la distancia de cable que de batería que vamos a pasar vale yo creo que este drone me vendría muy bien pasar la batería la escala de batería por aquí vale por lo tanto necesitaría una batería un cable corto porque si lo llevo hasta atrás para que salga por aquí atrás bien necesitar un cable muy largo vale por aquí como unos 10 centímetros de cable voy a ponerle un poco menos y para ahora vamos a soldar la clavija y todo vale a la fc y para eso lo que vamos a hablar es este vale para eso lo que voy a hacer directamente sacarlo porque lo tengo aquí puesto por presentado pero no está cogido ni nada y es más cómodo sacarlo y me traigo aquí me mi pulpo el pulpo yo lo compré creyendo que iba a ser mega útil y a ver es útil no pero no lo uso tanto como pensé que yo lo podía usar saber le pelamos las dos puntas a nuestros cables vale y ahora vamos a estañar la estaño ya sabéis es un estaño especial para la electrónica vale no vale todos los estaños y prestañamos esta soldadura importante que tiene muy bien porque si se sueltan en vuelo pues tú imagínate en la desgracia no te quedas sin corriente y seguramente te quedas sin drone esto lo tenemos y ahora vamos con la clavija vale esta clavija tiene que ser la hembra vale la hembra va en el drone y las baterías vienen con el macho ahí la ponemos bien de estaño bien de estaño yo no sé si está bien o mal pero yo el soldador lo tengo muy potente de temperatura y así por lo menos me va bien vale importante que respetemos la polaridad vale el negro negativo el rojo el positivo en la ficha viene marcado cuál es el negativo cuál es el positivo hay que respetarlo vale no lo podemos poner donde nos dé la gana como ya tenemos prestañado el cable tenemos prestañado la pieza con calentar una de las dos partes y las dos no ya debería de ser fácil los cables el estaño soldador todo todo lo que hace falta para todos estos menesteres lo tenéis en la descripción vale cuando ya está aguantamos un poquito un poquito de pulso se queda o sea que o genial esta parte ya la tendríamos soldada vale ahora lo vamos a proteger con un poquito de de unas fundas termo retráctiles vale no tengo ni grandes de las dos estas dos las voy a poner rojas hay que esperar un poquito que se enfríe porque si lo metemos recién caliente ya se empieza a retraer con la calor de de haber soldado y no se queda todo lo bien que debería lo suyo es que incluso entre aquí dentro vale pero a veces no entra a veces no se queda aquí yo lo que hago es que la protejo con otra por encima vale y me gusta más como queda importante y evitamos que haya cortos y que haya problemas vale importante que ponérsela vale con esto ya valdría vale pero mucho mejor si le ponemos una más vale en este caso pues le pongo en negro y ya está lo que hago es que pisa la la ficha un poquito ha costado que entre pero mira ahí está esto lo dejamos así y ahora le damos calor y esto queda ya con otra pinta esto lo tenemos esto lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es soldarlo a la al sc vale este es mi sc si mal no recuerdo creo que es de 35 amperios ya hemos visto muchos vídeos en el canal en el que explicamos todo paso a paso y entonces ya deberéis de saber o si no lo recuerdo que el sc se elige en función de tus motores mis motores tienen un consumo en el máximo de 30 no llega a 35 vale entonces pues voy justo o sea voy al límite no sería lo más no es lo más ideal ir al límite lo es un 20 por ciento por encima del consumo de los motores por lo tanto yo debería tener uno sc de 50 pero voy a probar por no comprar más material si veo lo que pondré en el sd para poder ver la temperatura y como de que carga de trabajo tiene y si veo que voy muy colado los cambiaré y bueno eso probar lo primero vamos a poner los cables aquí es lo mismo respetamos la polaridad pero hay que poner el condensador vale el condensador tiene también polaridad que hay que respetarla este si viene marcado a este el negativo negativo siempre la pata más corta y el positivo la pata más larga si no viene por eso si no viene marcado como en la instalación anterior que hemos hecho no venía marcado pues recordar siempre que la pata más corta es la negativa este viene con un agujerito aquí vale que es perfecto porque si te aseguras de que entra aquí a ver entra genial a ver yo lo giro así lo pongo ahí y ahora aquí ya me pongo a soldar el cable y ya cuando una vez ha soldado corto por abajo lo ganó sobre el sobrante lo mismo respetando la polaridad aquí tenemos positivo y tenemos negativo y primero como siempre prestañamos vale pelillos sueltos no quieren sueltos ningunos pelillos es un peligro y ahora vamos con el negativo vale ahora le voy a poner un poquito más vale para que no queden pelillos sueltos ni nada por el estilo puesto lo tenemos vale ahora vamos a comprobar que la sobradura haya quedado fuerte es importante que quede fuerte lo que he pelado ha sido mucho y me queda muy largo y eso no me gusta vale pero bueno le voy a liar un poquito de cinta para proteger porque eso puede ser un problema que haya quedado tan largo pero bueno un poquito de silicona líquida también podría valer muy bien y nada seguimos bueno y con esto listo vamos a soldar motores vale lo veis ya he cortado los de estos lo he protegido esto con un poquito con cinta aislante ha quedado bastante bien y lo que sí os diría es que las patatas condensadoras las pongan las pongan más largas vale porque me ha quedado ahora mega justo cuando tenga que soldar aquí es ahora en aquí arriba el todos estos pan van a estar muy apretados pero bueno no pasa nada vamos al lío lo colocamos en su sitio vale aquí a la fc no la voy a meter porque me estorbaría vamos a cortar en largo los motores como veis tenemos 6 tomas a cada lado vale las tres de aquí son de este motor las tres de aquí son de este motor las tres de aquí son de este motor y las tres de aquí son de ese motor los números de los motores serían 1 2 3 y 4 vale viene marcado en la fc y luego lo tendréis también marcado en betaflight vale así que lo primero que vamos a hacer va a ser cortar de largo los motores en este caso como veis los de atrás no ni voy a cortarlos vale porque están justo llegan un peli larguillos pero prefiero que queden larguillos vale esto lo vamos a cortar a ver por aquí así por aquí donde tengo los dedos más o menos prefiero que queden siempre largos vale siempre estamos a tiempo de cortar que luego tenés que hacer empalme sucio feo y guarro vale primero y ahora vamos esperando un poquito muy poquito todos los cables de todos los motores ya estarían todos pelados vale todas las puntas peladas y ahora vamos a prestañar lo todo prestañamos cada punta de cable de motor y todos los packs de la del sc vale del sc una vez con todo prestañado es decir que los cables que no hemos cortado ya vienen prestañados vale eso pues eso que nos ahorramos ahora vamos a soldar los cables como los soldamos muy sencillo en el orden en el que ya vienen este primer cable que es el que más a la derecha de este motor está pues lo soldamos al primero el segundo al segundo el tercero al tercero y así con todo vale no hay que cruzarlo no hay que hacer nada simplemente es soldar cada punto en su lugar en el más en el más cercano para eso pues nos ayudamos de unas pinzas vale porque el cable se pone berreando cuando lo tenemos ahí con dándole calor y podemos quemarnos y también tenemos la mano más lejos de los puntos calientes tenemos el primero que queda largo pero ahora con un poquito de cinta yo prefiero que quede así un poco largo y ahora lo recojo y lo lo pongo a mi gusto con un poquito de cinta y listo vale una vez lo tenemos todo soldado vamos a darle tironcillo vale y comprobamos que no se vaya a soltar nada esto luego con la vibración si se suelta por lo mismo vamos al suelo y ya con todo esto hecho lo que vamos a hacer a una comprobación para no achicharrar lo todo vale de que no hay cortos vale como lo hacemos con esta máquina yo no sé usarla muy bien pero bueno simplemente sé que poniéndolo en esta opción en esta opción de aquí vale que se vea bien si tocamos a ver pita entonces que tenemos que conseguir porque no pite lo primero que vamos a hacer es poniéndolo aquí en estos polos pues perfecto como veis ya he puesto un poquito los cables más decentes aún así ya veis que me he quedado muy largo podría haber cortado mucho más pero es que me prefiero prefiero que sea así pero bueno que podría ajustarlo mucho más como veis vale ahora lo que vamos a hacer es presentar la fc encima vale que meterla también por los tornillos junta de goma vamos presentando los tornillos que entren bien y ahí estamos vale he quitado este tornillo vale porque tenía aquí el buzzer para soldarlo como dije en la anterior instalación y repito en esta vale montó un sistema digital el sistema digital no es como el analógico la cámara no va a soldarnos o sea todo el tema del vídeo no lo gestionan la fc es una unidad independiente lo gestiona el vtx vale el vtx va conectado a la cámara cuando estamos usando en analógico la cámara va conectada a la fc y el vtx a la fc la fc lo controla todo vale en este caso no en este caso la fc lo único que va a dar es corriente al vtx vale y le va a dar le va a transmitir los datos del osd punto todo lo demás lo gestiona el vtx no hay que hacer ni siquiera configuraciones hay que tener unas configuraciones para los sd en betaflight pero que todo lo lleva la unidad de vídeo vale entonces ahora lo que vamos a poner ya es a soldar componentes en este caso qué componentes son los que vamos a soldar a este fc pues primero el receptor vale he escogido este receptor un radio master con dos antenas para mi gusto la antena son para este drone muy cortas tienen el cable muy corto yo creo que está diseñado para este cable para una montura más de freestyle pero bueno me voy a apañar con estas vale y lo voy a instalar en esta postura vale aquí en una patada atrás por abajo voy a poner uno y en el morro voy a poner otra y luego veré si se quedan muy cortas pues esto se puede cambiar vale cambia uno y se compra una antena más larga punto vamos a poner el buzzer vale un buzzer normal y corriente que va aquí en esta pata que lo he metido en esta pieza de tpu el otro accesorio sería el vtx y el otro el gps vamos a soldar cuatro cosas lo primero que voy a hacer como siempre prestañar todos los pads que me llevan que me van a hacer falta vale y todos los cables vale para eso pues ya sabéis vuestro diagrama en mi caso este o lo pongo en pantalla vale pero vamos que este sería el mío si tiene el mío pues te viene de puta madre pero si no pues busca tu diagrama y suelta le pone un punto de soldadura a cada uno vamos lío los cuatro de arriba este 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 y este son el receptor vale en mi caso el receptor esta fc va instalado en el uart 2 vale como dije en el otro vídeo como digo en este yo soy amarillo soldando vale así que cualquiera de vosotros con un poquito de práctica lo podréis hacer hasta mejor no lo tengáis miedo a soldar y todo esto porque al final es parte esencial del hobby y ya te compré un drone montado o te lo montes tú a piezas que es lo que yo os aconsejo que hagáis siempre vas a tener que hacer en mayor o menor medida algún trabajo de soldadura como este vale ese lo tenemos ahora vamos a soldar los pads del bootzer vale que son muy sencillos poner bootzer positivo bootzer negativo y además tanto en la instalación anterior la del drone de 2,5 pulgadas de freestyle que hemos hecho y en esta las soldadura que hemos hecho las fc son extremadamente pequeñas vale normalmente una lo más común como se empieza es con una fc de tren de 30 y medio por 30 y medio y esas son muchísimo más cómodas de soldar vale tenemos los puntos del receptor y del bootzer ahora vamos a por el gps y el vtx vale como siempre vistazo a nuestro diagrama este está complicado porque como he dicho antes se me ha quedado muy debajo del condensador y aquí tenemos un puerto vale el que tiene más corriente normalmente es el del vtx vale que en este caso es de 9 voltios vale los demás suelen ser de 5 los demás suelen funcionar casi todo a 5 pero el trx necesita más potencia ya tiene su puntito es de 9 voltios ahora aquí esto yo soy consciente de que no lo veréis porque está prácticamente debajo el gnd y en este caso el en esta placa el vtx va en el war 1 y ahora vamos a por el del gps vale en este caso mi gps lleva 6 conexiones pero lo es muy común tenerlos también de 4 vale y en este caso en esta fc el gps va en en el war 6 y en este caso también llevo hay que soldar el que pone de ahí el cl vale que ya pues depende de si tu gps tiene más sensores o menos sensores pues te pidiera esos cables o no te los pedirá vale los gps más sencillos pues no lo tiene hemos soldado cada cable en su punto vale en este caso vienen marcados vale el negro el gnd el rojo el 5 voltios el verde lo es soldado en el tx y el blanco en el rx vale simplemente tener claro donde suelda cada color no importa que en este caso podríamos cambiar los colores pero está claro que el positivo siempre lo ponemos de rojo el negativo siempre de negro el verde y el blanco lo podríamos cambiar perfectamente siempre y cuando sepamos que el verde en este caso es el tx y el blanco el rx que es lo importante con eso es suficiente vale ahora estoy liado con el buzzer vale el buzzer es igual que el condensador bien si no viene especificado la cual es el positivo y el negativo el cable más corto es el negativo y el más largo el positivo bueno ahora tocaría empezar a unir ya todas las cosas todo lo tenemos preestañado vale y quedaría unir todos los accesorios vale ya sería simplemente pues ya el paso más fácil vale buscamos de los que hemos soldado el positivo vale tenemos aquí que se ve el primero sería el gnd y luego aquí el 4 o 5 voltios vale pues ahí donde vamos con el cable rojo recordad tenéis en la descripción un enlace con el que podéis descargar la guía de iniciación que es totalmente gratuita vale cuando la descargáis lo que si se os pide vale es que me tenéis que dejar un email pero no soy el típico cansino que está todavía mandando email vale lo que mando por el email intento que sea siempre información interesante vale para seguir aprendiendo mi fin es que la barrera de entrada del mundillo sea cada vez más fácil vale por supuesto si esto quiero que sea rentable y a largo tiempo tarde o temprano algo tendré que inventar para vender y yo lo intentaré también vender pero si es útil si no es útil pues no tenéis que comprar nada más no está nadie obligado igualmente lo que digo todo lo que envío por ahí voy a intentar que sea eso que aporte pero que no tuya mente que cuando tenga algo que vender también te ofreceré el servicio o lo que sea que venda que todavía no lo tengo claro ahora importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de porque el positivo y negativo es fácil ahí no nos podemos equivocar o vamos no deberías de equivocarte vale porque es muy sencillo pero ahora hay que tener una cosa muy en cuenta vale el cable blanco en nuestro caso por ejemplo es el verde en nuestro caso el cable verde de nuestro receptor es el tx pues en la fc hay que soldarlo en el rx en este caso sería este vale el r2 pone rx porque no hay espacio para que pongan la x pero se entiende que el r es el rx vale entonces ya el que nos queda que sería el blanco en este caso es el r en el receptor lo soldamos en el en la t en el en la fc vale y como he dicho al principio en esta fc es el es el pertenece al lugar 2 ahora vamos a soldar el vtx son cuatro cables y entonces hacemos exactamente lo mismo el rojo y el negro positivo y negativo bueno lo tenemos claro no es sencillo en este caso hemos hablado antes que el vtx es el lugar con más voltaje en este caso 9 voltios vale pues lo buscamos aquí donde lo teníamos que está un poquito escondido debajo del condensador me ha quedado ahí un poquito reculín reculín escondido no sé si llegará ahí a verlo siquiera y este lo tenemos este me ha costado bastante porque es que que está ahí estrechillo yo no me gusta mucho como ha quedado vale me intenta mucho cuidado cuando soldamos por encima de todo esto vale que no caiga estaño donde no queramos que caiga los motores también bueno eso ha quedado ahora mucho mejor sí señor ya vamos a por el rx y el tec y en este caso yo tengo en las instrucciones que me vienen con el vtx vale pues me especifica que el siguiente el cable blanco es el rx y el gris es el tx vale pues venga vamos con el blanco que sigue el rx pues aquí hay que soldarlo en el tx vale que sería el siguiente ya ha quedado todo soldado no son las soldaduras más bonitas del mundo ni esta la instalación más perfecta del planeta pero para que veáis que si lo hago yo pues podría hacerlo cualquiera vale y ahora ya por último nos quedaría el gps vale vamos a poner para el gps lo mismo debajo está marcado que es cada cosa del gps vale pero como yo lo he pegado no me gusta ponerle brida ni nada está pegado con una doble cara así lo lleva muchas veces y nunca me ha pasado nada hice una foto vale bueno me he descargado también una foto y básicamente pues te dice que es cada cable empezaríamos entonces por de derecha a izquierda por el gris este gris sería el tx a ver que yo voy aquí como me viene mejor empezar y ahora vamos con el gps entonces el primer cable que tengo sería el tx donde lo sueldo en el rx de la controladora vale siempre va así siempre los periféricos el tx del periférico va al rx de la controladora siempre siempre vale ese lo tengo ahora vamos con el siguiente vale en este caso el negro ese lo tenemos vale estiramos un poquito que queden bien soldados ahora con el rojo vale que sería el voltaje y ahora luego vamos ordenando cables vale esto los podría haber trenzado hubiera quedado mucho mejor pero la verdad se me ha pasado ese lo tenemos vale ahora vamos a buscar cuál sería el rx en el gps el rx el rx el rx el rx el rx en el gps como digo iría en el tx de la fc vale siempre en mi caso en mi caso este creo que lo he dicho antes pero en esta fc el gps está en el wire 6 vale bien lo tenemos y ahora vamos por el verde y el azul que sería los gps como digo que solo tienen gps y tienen cuatro cables y colocaremos en poco 2 luego otros que tienen otro sensor, no sé también tú cuál es, pero tienen otro sensor y llevan dos cables más, que es el SDA y el SCL. En este caso el azul sería SCL. Buscamos en nuestro papel, en nuestra distribución de placa, donde iría el SDL. Vale, pues en mi caso está fácil. El azul que es el SCL iría en el que pone CL y en el otro en el DA. Y ahora el verde, iría aquí. Pues ya estaría todo soldado, ahora lo que vamos a hacer es ordenar un poquito los cables, ponerle un poquito de termo retráctil al receptor, colocar un poquito la antena y ponerlo todo un poquito más decente. Bueno, esto ya estaría terminado, ¿vale? Comentar algunas cosillas, pues al final el cable lo he dejado por aquí arriba, porque creo que llega suficiente y ha sido más cómodo, ¿vale? Dejarlo aquí y a ver si lo modifico. Los cables lo he metido por aquí abajo, le he cogido sus bridas. Decir que me parece muy corto donde llega este. Me gustaría que hubiera llegado aquí, o aquí atrás. Pero bueno, ya compro otra parte y se lo modifico. Este sí me gusta ahí. Y ya está. Otra cosa que no me gusta de este frame es que me obliga, o sea, no me deja calibrar la inclinación de la cámara. Para mi gusto está demasiado inclinada. Pero bueno, es otra cosa que resolveré más adelante. Y encendería otro agujerillo aquí a la sujeción de la cámara, ¿vale? Puesto ya lo tendríamos, ¿vale? Aquí lo podéis ver. La verdad es que ha quedado bastante chulo. Comentar que el condensador me ha dado algún problema y porque toca aquí y ha apretado mucho el SC hacia abajo, ¿vale? Así que a lo mejor hay que hacer ahí algo. Pero bueno, en principio no hay mayor problema. Y bueno, el siguiente paso sería crear un modelo de vuelo, un modelo para este drone. Como veis, si habéis seguido la saga de vídeos que estamos montando, ahora mismo tengo seleccionado el modelo que es el último que creamos, ¿vale? Para el drone de 5,5 pulgadas. Entonces ahora vamos a crear un nuevo modelo. ¿Cómo lo hacemos? Pulsamos la tecla de modelo, ¿vale? Y veis aquí que tengo el 1, el de simulador y uno que creamos para experimentar, ¿vale? Entonces vamos a crear, nos vamos a uno que esté vacío, pinchamos en el 3 y le damos a crear modelo. Se carga, se le pone su nombre, modelo 3 y ahora ya estamos seleccionados. ¿Veis que el asterisco está en el número 3? Eso ya es que estamos dentro de este modelo. Ahora vamos a configurarlo, ¿vale? Pasamos de página y aquí le podemos poner el nombre. En mi caso, pues le voy a poner Cinematic, por ejemplo. Ok, he visto que estamos en la pantalla número 2, de 11, ¿vale? Hemos puesto el nombre, salimos y nos vamos al fondo del todo, ¿vale? A la última. Si está en la primera y vas atrás, vuelve atrás del todo. No tienes que, o bien vas así, todo, ¿vale? Bueno, lo hagas como lo hagas, nos vamos abajo del todo. Y cuando estamos aquí abajo del todo, podéis ver que tenemos external RF e internal RF. En mi caso, yo tengo trabajo con el módulo externo, ¿vale? Entonces vamos a activar externa RF. Si tu caso no tiene módulo externo, tienes que ir al apartado de internal, ¿vale? Modo off no. Y ahora buscamos el protocolo con el que funciona. En mi caso, cross file, ¿vale? Ok. Y esto ya lo tenemos, ¿vale? Pasamos. Ahora. Y ahora nos vamos a la pantalla número 5, en la de mixer. Aquí tenemos los seleccionados, los cuatro movimientos básicos de un drone, ¿vale? De las palancas de un drone. Y que serían estos, ¿vale? Y ahora vamos a asignar las palancas que vamos a necesitar en nuestro drone, ¿vale? En este caso, como viste ahí en el anterior vídeo, solo asigné dos. Pero en este caso voy a asignar las cuatro. ¿Por qué? Porque necesito o quiero una para armar. Una para el beeper. Luego, esta, voy a hacer un modo de prueba para probar el GPS y voy a poner el fire sale. Pero esto lo pondré de prueba y luego lo quitaré, ¿vale? Será para hacer una prueba que lo veremos en un vídeo. Y aquí voy a poner el return to horn, ¿vale? Tú lo puedes poner en el orden que a ti te dé la gana. Yo lo voy a poner en este orden porque es el que a mí me gusta. Vamos bajando hasta canal 5. Lo seleccionamos. Y aquí podéis poner el nombre. Por ejemplo, yo voy a empezar con el de armado, ¿vale? Le podemos poner el nombre o no se lo puedes poner o lo que sea. No hace falta ponérselo. A mí me gusta ponérmelo, sobre todo cuando ya tenemos muchos, pues para saber cuál es cuál. Bajamos aquí, seleccionamos y con esto seleccionado, ahora lo que tenemos que hacer es darle al stick que queremos que se seleccione, ¿lo ves? Y automáticamente se cambia al stick que hemos tocado, ¿vale? Pues ya tengo seleccionado que el armado es el stick este de aquí, ¿vale? Ok, pues simplemente ya nos podemos salir de aquí. Bajamos, canal 6. El canal 6, ahora voy a hacer el buzzer o el beeper, llámalo como quieras, ¿vale? Le ponemos nuestro nombre y seleccionamos igual. Y ahora seleccionamos la palanca que queramos que funcione con él. Yo selecciono esta, ¿vale? Ya se ha seleccionado la pantalla. Y ya nos podemos salir de aquí, ¿vale? Salir para atrás, para atrás. Y ahora seleccionamos el canal 7. Ahora en este canal 7 voy a poner el return to home, ¿vale? Vuelta a casa. Pincho aquí. Y lo mismo, selecciono qué palanca quiero que sea return to home. En el caso, esta, ¿vale? Ya está seleccionada. 8. Que este va a ser el de file sale. Vamos a la palanca que la va a seleccionar. En este caso esta. ¿Veis? Ya está seleccionada la sc. Y ahora nos vamos a... Estamos en la pantalla 5, ¿vale? Ya hemos seleccionado todas las que queremos... Todos los sticks que queremos habilitar. Y ahora nos vamos a la pantalla de... Pantalla esta. A la de output. Como veis... ¿Veis? Cuando muevo la palanca pasa de 988 a 2012, ¿vale? Pues ahora vamos a retocar 4 cosillas para que vaya de 1000 a 2000. Que es su funcionamiento más correcto y con el que mejor vamos a aprovechar todo el movimiento de los jimbal. Porque si no lo hacemos, los movimientos al final del recorrido de cada uno están perdidos. No sirven para nada. Entonces vamos a intentar solucionar eso, ¿vale? A ver, no es una cosa así súper, súper... Que si no la hace va a ser horrible volar o no es nada de eso. Pero ya que estamos, no cuesta nada si hace, ¿vale? Para ello... Solo lo vamos a hacer de los 4 canales de los jimbal, ¿vale? Para eso entramos, por ejemplo, en editar. Y bajamos donde pone mínimo y máximo, ¿vale? En mínimo... Lo bajamos a 97.7. Y en máximo... También lo ponemos en 97.7. Ok. Y si veis, ahora va de 2000 a 1000 clavado, ¿vale? Perfecto. Nos salimos. Lo hacemos igual con los 4 primeros canales. Editar. Y ya está. Esto lo tendríamos, ¿vale? Ya tendríamos nuestro modelo preparado. Vamos a salir, salir. ¿Lo ves? Esto estaría listo. Tenemos el modelo creado en la emisora. En el siguiente paso, ¿cuál es? En mi caso voy a actualizar el receptor, ¿vale? Del RS. Para que se binde automáticamente con la emisora. Y es el siguiente paso que vamos a hacer. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es... Pues meterle corriente al drone, ¿vale? Yo solo le pongo corriente a través del USB-C. Para que... Lo enchufamos. Y ahora esperamos unos 20 segundos así hasta que se le encienda una luz que parpacee muy rápido en el receptor. Eso quiere decir que está en modo Wi-Fi, ¿vale? Entonces ya podremos actualizarlo en modo Wi-Fi. Abrimos nuestro configurador de SPR-LS, ¿vale? Y le damos a la versión, la misma versión que ya tenga la emisora. En mi caso, la 3.3.2, ¿vale? Y aquí, en objetivo, tenemos que seleccionar la categoría de dispositivos. En mi caso, mi receptor es un Radio Master. En este drone, en este drone, Diversity, pues selecciono en categoría de dispositivos Radio Master 2.4 GHz. Luego, dentro de la categoría, tengo que poner qué dispositivo concretamente es. Para eso, pues te miran los papeles de lo que hayas comprado, del receptor que tú tengas. En mi caso, pues es Radio Master, RPT3, Diversity, 2.4 GHz, RX, ¿vale? Lo voy a actualizar en modo Wi-Fi. Todo aquí, como lo veis, marco esta regulación, que es la misma que tengo en la emisora. Todo suena que sea igual. La misma palabra de Bindeo, ¿vale? Y, lo veis, aquí no tengo seleccionado nada porque no es mediante UART. Y ahora le damos a compilar. Y se nos va a descargar un archivo. Que tenemos aquí ya, ¿vale? Como podéis ver. Puesto ya, lo podemos cerrar. Y ahora nos vamos al Wi-Fi de nuestro ordenador, ¿vale? Y buscamos Wi-Fi. Lo ves que aquí ya me sale RLS. Le damos a conectar. Y automáticamente se nos tiene que abrir una ventana. Aquí la tenemos, ¿vale? Le damos a Update. Aquí he seleccionado el archivo. Le he dado a Update. Y OK. Terminado, ¿vale? Ya tenemos el receptor actualizado. Siguiente paso. Voy a utilizar el VTX, ¿vale? Lo mismo. En este caso, el cable que nos viene con el VTX es mega endeble. Así que, y es muy corto, ¿vale? Así que hay que tener un poco de cuidado. Además, cuando ya tenemos un drone así más grande, un poco más coñazo. Pero bueno, lo conectamos. Bueno, ya sabéis que todos estos pasos, como he dicho al principio, los tenéis muy detalladamente, mucho mejor explicado y en vídeo por vídeo, ¿vale? Porque si me pusiera a aplicarlo muy detenidamente vídeo por vídeo aquí, pues este vídeo duraría una eternidad. Tengo pánico conectar esto, tío. Parece tan endeble. Y más, se sale con facilidad. Hay que tener cuidado. Conectamos al ordenador. Tenemos que alimentar con corriente, ¿vale? El drone poniéndole una lipo para que el VTX tenga corriente, ¿vale? La corriente que le manda, en este caso, el PC no es suficiente, ¿vale? Antes de meterle la lipo, vamos a descargar la versión que vamos a actualizar. En esta página, ¿vale? No vamos a descargarla de la página oficial porque es más coñazo, de esta es muy sencillo. Como veis, aquí tenemos todas las cosas por actualizar. En nuestro caso vamos a utilizar un VTX. Y todos los VTX son iguales. Desde el primero que hicieron hasta el último que han sacado. Las actualizaciones son iguales para todos. Así que, pues descargamos. Esta versión tiene que ser la misma versión que tú tengas en tus gafas, ¿vale? Si no es así, pues tienes que actualizar también las gafas a la última versión o buscar la actualización, la versión que tú tengas ya en las gafas. Porque si no son las mismas, no se van a leer, no se van a entender, ni a bindear, ni a nada. Así que, tenedlo en cuenta, ¿vale? Tenéis un vídeo en el que enseño a hacer todos los procesos de gafas y de VTX. Si tenéis alguna duda, pues échale un vistazo, ¿vale? Aquí lo descargamos. Se nos está descargando aquí, ¿vale? El archivo de actualización. Y ya lo tenemos. Vamos a abrir. Este sería nuestro archivo, ¿vale? Ahora vamos a meterle corriente con una batería a nuestro dron. Y ahora debería de abrirse una carpeta, ¿vale? Como veis, ya se ha abierto esta carpeta, ¿vale? Automáticamente conectamos el dispositivo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues copiar el archivo que hemos descargado aquí, ¿vale? Lo cortamos y lo copiamos a la nueva carpeta esta, ¿vale? Y aquí lo pegamos. Este antiguo lo eliminamos. Pues ya lo podemos desconectar. Y ahora, mientras que sigue la batería conectada, ¿vale? Vamos a mantener el botón de vindeo pulsado durante 10 segundos, ¿vale? Una vez lo pulsamos, vemos cómo se pone la luz en rojo, fijo. Y dejamos un rato que se actualice, ¿vale? Cuando termine la actualización, volverá a ponerse en color verde, a parpadear en color verde y estará actualizado. Como veis, ya vuelve a tener la luz parpadeando verde. Primero se apaga, luego se pone roja y parpadea. Y luego, una vez ha terminado, se apaga otra vez y acaba el precio verde. Hasta que no se quede así, no desconectéis batería, ¿vale? Y ahora ya podemos desconectar batería y seguimos. Y ahora nos vamos de lleno a Betaflight, ¿vale? Conectamos al USB. En el vídeo anterior ya hemos visto que esta FC la hemos actualizado a la última versión, porque es la mejor versión donde podemos adaptar el OSD de la forma más sencilla cuando tenemos un sistema digital, ya sea de DJI, de World Night o de HD0, ¿vale? Así que vamos al lío. Conectamos. Voy a ir muy rápido, ¿vale? En la configuración, porque si la queréis ver más detallada, pues ya lo tenéis. Tenéis un vídeo anterior donde lo detallamos todo, ¿vale? Conectamos a nuestro ordenador, a nuestro drone. En mi caso, a través de un cable USB-C. En tu caso, pues, como lo tenéis que hacer, ¿vale? Y conectamos. Calibramos acelerómetro. ¿Vale? En esta pantalla, listo. Vamos a puerto. En puerto, yo tengo en el UA1, tengo el VTX, ¿vale? Entonces selecciono aquí, configuración MSP, la configuro, ¿ves? Viene desactivada, pues tú la activas. Cada uno tendréis una configuración, un UA1 en uso, otros que no. Pues tú tienes que saber dónde está usando cada uno y seleccionar aquí los correctos, ¿vale? Dónde has soldado cada cosa, pues aquí tienes que seleccionarlo. Pero para eso tienes que saber, tienes que tener tu diagrama, saber dónde has puesto cada cosa. Entonces, yo selecciono el UA1 aquí, configuración MSP, ¿vale? Y me voy aquí y aquí selecciona el VTX MSP más DisplayPort. Perdóname, sofisticado inglés. Luego, el receptor, el receptor de RX serie, ¿vale? Aquí solo puede haber en esta barra uno seleccionado. En mi caso, yo lo he soldado en el UA2. Pues selecciono aquí, UA2, ¿vale? Listo. Y en el UA6 yo tengo el GPS, ¿vale? Que ya lo tengo aquí seleccionado, ¿vale? Pues nada, lo marca. Ahora lo veis, ya está aquí encendido también la luz del GPS, ¿vale? Le damos a guardar y reiniciar. Es un aviso que sale de una cosa que ahora vamos a ver también, ¿vale? Y nos vamos a configuración. ¿Nombre de la aeronave? Pues yo le voy a poner el mismo nombre que le hemos puesto en la emisora, ¿vale? Que es Cinematic. Y el nombre, pues, Javi. Así. Esto normalmente lo activo en otros drones cuando no tengo buses, pues aquí no hace falta ponerlo. Porque no hace falta, ¿vale? Porque ya tengo buses. Las alarmas todas las dejo. Y como ya habéis dicho en otros vídeos, yo siempre vuelo en Air Mode. No uso otros modos de vuelo, pues, por lo tanto, no configuro ni palanca de modos de vuelo, ni nada. Solo Air Mode. No, no lo sé. Creo que el fin es volar en Air Mode. No sé. Sí, habrá quien le guste volar en otros modos, pero yo solo Air Mode, ¿vale? Y aquí también pinchamos que queremos OSD, ¿vale? Ya bajamos a GPS. Se ha seleccionado U-Block. Voy a ver si mi GPS es U-Block, o es NMA, o MSP, o voy a ver cómo funciona, ¿vale? Bueno, en el caso de mi GPS funciona tanto con U-Block como en NMA. Entonces, lo voy a dejar como viene así, ¿vale? Concepción automática, velocidad automática. ¿Usar el Galileo? Pues sí, porque está preparado para usar el Galileo. Que mi GPS tiene opción de usar el Galileo, ¿vale? Y como aquí lo pone, si tiene esa opción, va a conseguir que consiga más GPS y más rápido, ¿vale? Luego pongo que establecer el punto de origen solo una vez. ¿Por qué? Pues porque si el punto de origen, cuando lo encendemos, coge ese punto de origen. Cuando ya te da la opción de despegar, coge ese punto de origen. Si luego aterrizo y vuelvo a despegar, por ejemplo, aterrizo lejos y vuelvo a despegar, no me cambia el punto de origen. Entonces, yo es como lo prefiero. Luego aquí, ninguno, le doy a autodetectar, ¿vale? Listo. Guardar y reiniciar. Si queréis, seguimos con el tema del GPS, ¿vale? Y para eso hay que activar aquí el modo experto, ¿vale? Entonces se nombren aquí nuevas pestañas que antes no había. Vamos a modo seguridad. Y como veis, aquí tenemos activado dejar caer, ¿vale? Que es como viene por defecto en Betaflight. Entonces lo que tenemos que hacer es activar el GPS rescate, el return to home, ¿vale? Lo activamos. Y se nos activan aquí todas estas pestañas, ¿vale? Estos parámetros serían los siguientes. El ángulo nos va a determinar la velocidad a la que vuelve el drone. El ángulo de ataque con el que está volando. Entonces, 45 creo que es bastante elevada, ¿vale? Vamos a reducirla un poco. Yo le voy a poner 35, ¿vale? Altitud inicial en metros, ¿vale? Esta actitud... Yo creo que con esto hay un poco de confusión. La actitud es de donde esté el drone. Si tú estás volando a 30 metros, va a subir 30 metros más. Va a subir a 60 metros. Si estás volando a ras de suelo, va a subir 30 metros de donde estés volando. Pues así, ¿vale? Yo lo dejo en 30. Distancia de descenso. Pues despacito. Yo creo que baje despacito. Entonces lo dejamos como está. Distancia mínima a casa en 15 metros, ¿vale? Esto es que en un radio de la emisora de 15 metros, el rescue no va a funcionar. Entonces, si tiene una pérdida de señal en un rango de 15 metros o tiene algún tipo de problema con el que el GPS se va a activar, el drone va a caer al suelo a plomo, ¿vale? Y a partir de los 15 metros ya sí va a funcionar. Entonces, acelerar al mínimo, máximo y flotar, eso nada, no hace falta tocarlo. Velocidad de ascenso, yo la bajaría un poquito. La pondría en 5. Vamos a poner. Velocidad de ascenso, tal cual, no la toco. Y satélite mínimo, pongo 5. Porque muchas veces pues tarda un poquito en cogerlo. Entonces, 5 es para mí lo mínimo viable para que ya, aunque funcione regular, pero podáis despegar. Y luego también le pongo permitir armar sin satélite fijado. Porque hay sitios en los que le cuesta mucho coger los satélites. Entonces, un primer vuelo para probar o tal y cual se va calentando el drone o va funcionando. Y de repente, en mitad del vuelo ya te coge todos los satélites. Y aunque no esté funcionando como debería, cuando ya aterrice y vuelva a cambiarle el hipo, ya va a estar funcionando perfectamente con muchos más de 5. Entonces, yo pongo 5 satélites mínimo. Y luego le doy a permitir que pueda yo armar, aunque solo tenga un satélite o aunque no tenga ninguno. Como si lo quisiera usar en interior. Esto lo dejamos como está. Le damos a guardar y reiniciar. Ahora, la pestaña de preajustes y de ajustes de PID nos la saltamos. Vamos directamente a receptor. Como veis, serie Watt, crossfile, está ok. Y ahora vamos a encender nuestra emisora. Pero para eso, primero tengo que apagar el drone porque tengo el receptor en modo Wi-Fi. Y vale, nos desconectamos, apagamos, encendemos la emisora lo primero. A veces tampoco funciona bien porque están muy juntos, ¿vale? Entonces es importante, pues, separarlo un poquito. Volvemos a enchufar. Conectamos. El ratón este, por lo que me ha costado, falla mucho. Y bajamos al receptor. ¿Lo ves? ¿Qué funciona? A ver, comprobamos que funciona todo correcto. El acelerador. Todas las palancas que funcionan bien, ¿vale? Ok, todo funciona perfecto. Vamos a ver que funcionan las cuatro palancas. El auxiliar 1. Este sería el auxiliar 2. Este sería el auxiliar 3. Ok, el auxiliar 4. Vale, perfecto. Pues funciona todo. Así que le damos a guardar. Ok, todo perfecto. Y nos vamos ahora a modos. Lo primero, abrimos rango para el armado, ¿vale? En el armado tengo una palanca de dos posiciones. La tengo en el auxiliar 1, ¿vale? Como veis, ahora está desarmado. Ahora armado. Armado, desarmado, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a poner en la palanca en el auxiliar 2? Hemos dicho que vamos a poner el beeper. Añadir rango. Es una palanca de dos posturas. Le damos en el auxiliar 2. Comprobamos que funciona. Ok, funciona. Ahora, en el 3. Hemos dicho que vamos a poner el GPS Rescue. Añadir rango y lo mismo. En esta palanca tengo tres posturas. Las dos últimas, la primera postura va a ser apagado. Y las otras dos va a ser encendido. A ver si funciona. Correcto. Aquí estaría apagado. Y en las otras dos, ya da igual. Está siempre encendido, ¿vale? En esta, apagado. Y ahora por último, para hacer comprobaciones de que funciona muy bien en el GPS, de que no tengo problema, vamos a activar el Fair Sale. Que luego lo quitaremos, ¿vale? Aquí. El Fair Sale. Y le vamos a poner en el auxiliar 4. Que es el que hemos habilitado para esto, ¿vale? Y comprobamos que funciona. ¿Lo ves? En las dos últimas posiciones funciona. En la primera, apagado. ¿Por qué habilitó esta opción? Pues esta opción es para probar que cuando tengo una pérdida de señal volando, el drone automáticamente vuelve, ¿vale? No tengo que hacer una prueba real de ir volando hasta perder señal y perderlo a 3 kilómetros. No hace falta. Simplemente cerca mía, como a 20 metros, a un sitio donde pueda caer y esté controlado, donde yo pueda recuperar el drone y demás, hago la prueba. Alejo el drone y cuando esté como a 20, 30 metros le doy al Fair Sale y el drone automáticamente funciona como si realmente tuviera una pérdida de señal de emisora. Y automáticamente debe arrancar el GPS Rescue, ¿vale? Una vez que yo haga esa comprobación, este rango lo eliminaré y esa palanca ahora mismo no tendrá utilidad, ¿vale? Vale, tenemos los modos listos. Guardamos. Ahora nos vamos a motores, ¿vale? Yo vuelvo en esta configuración, la normal, la que ya viene. Vamos aquí a seleccionar que queremos D-Short 600, que lo soportan mis variadores. Y ahora lo que vamos a hacer es poner una LiPo, ¿vale? Ya sabéis, ponemos una LiPo aquí sobre la mesa, es muy importante no tener la hélice, ¿vale? Le damos aquí a, como hemos dicho, entiendo los riesgos. Le vamos a dar a subir el maestro. Como veis, los cuatro motores se están moviendo. Ahora vamos a ver si todos giran en el orden que deben girar. Este, por ejemplo, gira correcto. Vamos poniendo D-Short 600, vamos que gira así, porque yo he seleccionado esa configuración, ¿vale? Si tú configuras la otra, pues... Este gira también correcto. Este gira correcto. Y este gira correcto. Pues, perfecto. No voy a tener que hacer el paso siguiente de IAE-SC Configurator. Todos funcionan perfectamente. Es decir, lo que tienen que hacer. Entonces ya podemos apagar motores. Y quitar LiPo. Y ahora pasamos al siguiente modo, que sería el OSD, ¿vale? Como veis, tengo ya el modo HD activado. ¿Por qué tengo el modo HD activado? Porque, como viste en el vídeo anterior, en el que actualizamos Betaflight a 4.4, yo solo le puse que el OSD ya fuera en HD, porque no voy a usar otro. Entonces ya viene predefinido, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, ver todo lo que le vamos a poner a nuestro HD para nuestro vuelo. A ver, los avisos activados, ¿vale? Porque son muy importantes para que nos vaya advirtiendo cualquier cosa que le esté pasando al drone. Batería. Yo pongo batería por celda, ¿vale? Que me entiendo mejor. Porque sé que 4 voltios, 0.2 sobre 4, es batería llena. Y 3.3, es batería vacía, independientemente de las celdas que tengamos, ¿vale? Yo voy a poner el ESC, también la temperatura. Porque voy con un OSD, como hemos visto, muy justo, muy apretado. Entonces, es una forma de controlar que no me los cargo, ¿vale? GPS, satélite, ¿vale? Aquí arriba lo pongo. Satélite. GPS, velocidad. Bueno, son las cosas chulas de tener GPS, pues a ver las curiosidades, ¿no? Que velocidad volamos y todas esas cosas. Bueno, bueno, a mí me gusta. RSSI, el valor. No valor en decibelio, sino el valor, ¿vale? Altitud y longitud. ¿Vale? La... aquí una. Y el otro este. Casa distancia, ¿vale? Casa distancia nos dice cuánto nos hemos alejado del punto de partida. Y casa dirección, ¿vale? Aquí nos va a salir una flecha, porque cuando ya nos alejamos mucho y muchas veces te pierdes, es fácil perderse. Pues a ver... Se lo pongo yo más o menos aquí en el centro, ¿vale? Para tenerlo más claro. Para saber cómo volver a casa. Y yo básicamente, esta configuración es la que le voy a dejar, ¿vale? Y guardamos. Por último nos vamos al CLI y vamos a meter unos comandos muy sencillos, ¿vale? Que el mismo Betaflight nos da para que copiemos y peguemos, ¿vale? Que son estos de aquí, ¿vale? Aquí le damos a copiar. Todo lo que estáis viendo, hay enlace en la descripción, ¿vale? Y nos vamos a Betaflight. Aquí pegamos. ¿Veis que sea? Le damos a Enter. Eso ya está OK. Ahora le damos a Save. S-A-V-E y Enter. Ya está. Ya tenemos OSD, ¿vale? Pues esto ya estaría totalmente terminado. Desconectamos nuestro tron de USB y vamos a probar que todo funciona.